Te conocí, después me enamoré Al verte sospechaba que también lo ibas a hacer Y fallé, en ti no había amor Pero no me importaba pues ilusionado yo Y rogándote tanto tiempo yo pasé Que solo me quedaba olvidarte mi amor Y ahora vienes tú a decírmelo por Dios Después que te olvidara que me amas Pero ya no te quiero Y al mirarte solo tengo un sentimiento No es dolor, no es amor lo que yo siento Es lástima por ver que tú me amas Y yo no, no entiendo Que después que te rogué como un pendejo Hoy me digas que yo soy tu mundo entero Y creo que en mi mundo no hay amor Para ti lo siento Pero ya no te quiero Y al mirarte solo tengo un sentimiento No es dolor, no es amor lo que yo siento Es lástima por ver que tú me amas Y yo no, no entiendo Que después que te rogué como un pendejo Hoy me digas que tú me amas Hoy me digas que yo soy tu mundo entero Y creo que en mi mundo no hay amor Para ti lo siento Hoy me digas que tú me amas Pero ya no te quiero Y al mirarte solo tengo un sentimiento No es dolor, no es amor lo que yo siento Es lástima por ver que tú me amas Y yo no, no entiendo Y después que te rogué como un pendejo Hoy me digas que yo soy tu mundo entero Y creo que en mi mundo no hay amor para ti Hoy lo siento, lo siento